Hola que tal amigos aquí MRZOTO333 En esta ocasión les traigo nomas este video Porque acabo de comprar una nueva cámara Que pues ojalá me sirva para hacer mejores videos Mejores vlogs y todo ese tipo de estilos Así que pues a ver que tal, nomas calando para ver como se escucha el audio Y todo eso y pues bueno ya saben Cualquier pregunta, cualquier duda, aceptamos sus peticiones Chequen por la pagina de Facebook y todo eso Para que nos dejen sus peticiones y sus preguntas Y ya saben por ahí andamos subiendo videos Estamos en contacto, MRZOTO333 Saludos